Bueno señores, bienvenido a un nuevo video, video muy importante y bueno, nuevos juegos totalmente gratis para PC, ¿vale? Simplemente ya sabéis que tenéis que entrar en la Epic X Store y entrar con vuestra cuenta, yo ya he iniciado sesión como podéis ver aquí en Aminoid tal y cual, ¿vale? Y simplemente iros, bueno, antes de nada os dejaré el enlace para que entréis directamente, ¿vale? abajo en la descripción Y iros a tienda, ¿vale? y aquí en tienda tenéis que bajar, ¿vale? entraré aquí y tendréis que bajar a juegos gratuitos, ¿vale? Y aquí tenéis dos juegos nuevos, uno es Fairey, un nombre muy raro, no sé de qué va este juego Y otro es Assassin's Creed Syndicate, ¿vale? que está bastante guay sinceramente Y el otro es próximamente, ¿vale? que sería para el 27 de febrero Deciros, bueno, el 27 al 5, esto está por tiempo limitado, ¿vale? es decir, esto está hasta el 27, ¿vale? Es decir, estamos a día 20, ¿vale? ya estamos, hemos entrado al juego, ¿vale? aquí podéis ver un poquito del juego, como es, ¿de acuerdo? Y esto solamente está hasta el día 20, 27, perdón, ¿vale? estamos a 20, así que ya os digo, tenéis solamente 7 días para conseguirlo ¿Cómo se obtiene este juego? pues simplemente le doy aquí a obtener, ¿vale? ver ediciones En este caso a mí este no me gusta porque es así de carta, así que para atrás, yo el que voy a coger sinceramente va a ser el Assassin's Creed Syndicate Recuerdo que tenéis que ser mayores de 18 años para hacer esto, yo soy mayor de 18 así que perfectamente lo puedo hacer Y simplemente eso, vení aquí, ¿vale? y le dais a ver ediciones Simplemente le dais y la que ponga edición gratuita, ¿veis? aquí hay algunas que son de pago, aquí no nos interesa nada de esto, evidentemente Tenemos que buscar la gratuita, que sería esta, ¿vale? que es Assassin's Creed Standard Edition, ¿vale? la edición estándar Le damos a obtener, ¿de acuerdo? aquí pone cargando tu compra, tal y cual, vemos que cuesta 0€ Esto ya lo hice en un vídeo, ¿de acuerdo? con otros juegos, que no me acuerdo cuáles fueron Pero estábamos bastante bien también Y ya os digo, aquí recuerdo que esto no hace falta marcarlo, así que no marquéis esta casilla Esto no, porque os manda tontería y publicidad, así que nada Y simplemente le dais a realizar compra, ¿vale? estoy de acuerdo, tal y cual Y ya estaría, gracias Epic Game, ¿vale? así que nada gente, es así, ¿vale? Podéis ir a descargar la plataforma también de Epic Game, la necesitéis instalar Para jugarlo, ¿vale? así que ya os digo, tenéis que instalar la plataforma Que no tenéis un PC, ¿vale? y queréis comprar un PC en un futuro, pues hacedlo ya, ¿vale? Me venía aquí a la tienda y lo hacéis, ¿de acuerdo? y punto Vale, yo por ejemplo ya he entrado y aquí veis que ya lo tengo en propiedad, ¿vale? Como estáis viendo, ¿vale? en propiedad Así que Assassin's Creed, ¿vale? simplemente os dejaré el enlace abajo en la descripción Y aquí podéis ver que el próximo juego es este Vamos a echarle un vistacillo, a ver de qué va Porque el próximo juego ya os digo que sale el 27 Así que ese mismo día, cuando esté disponible Os enseñaré un respectivo vídeo Ya que sacará este y otro más, ¿vale? Porque no sé cuál será el próximo De momento no lo han enseñado Así que nada gente, de momento tenéis estos dos juegos Sobre todo el Assassin's Creed os lo recomiendo Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo Compartidlo, de verdad se agradece un huevo Suscribiros, que es totalmente gratis Y activad la campanita porque si no YouTube No avisa de ningún vídeo Como siempre, un suelito y hasta la próxima Guapos y guapas ¡Adiós!